¡Suscríbete al canal! Me vuelve a pedir que leyera el siguiente párrafo y mientras lo leía, yo lo único que podía pensar era, ¿qué voy a hacer si me vuelve a preguntar? Bueno, pues eso fue exactamente lo que sucedió. Mi reacción casi inmediata fue salir corriendo del salón y esconderme en los baños hasta que las clases terminaran. Ese día quedó muy marcado en mi vida hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era una manera sencilla, segura, de sentirme seguro, tranquilo y sin problemas. Por lo tanto, lo empecé a utilizar cada vez que se me presentaba algo difícil. A los cuatro años comencé a tocar el piano. Creo que fue lo único que encontraron mis papás para mantenerme tranquilo por al menos un ratito. Cuando practicaba y no me salía, le decía a mis papás que ya no quería seguir. Y nunca voy a olvidar un regaño o consejo de uno de mis profesores, Iván Halal, que me dijo, Daniel, no practiques hasta que te salga bien, sino que hay que practicar hasta que ya no te salga mal. A partir de ahí comencé a relacionar el piano con muchas de las cosas que hacía en mi vida. Y fue cuando me propuse a enfrentar esas dificultades que se me iban presentando. A los seis años conocí una de mis más grandes pasiones. De esas cosas que no tienen explicación, pero que te vuelven loco. El básquetbol. Gracias a él tuve la oportunidad de conocer grandes personas, tanto dentro como fuera de la cancha. Pero además me dio la oportunidad de conseguir una beca para estudiar mi carrera. Tampoco voy a olvidar el primer día después de mi primer entrenamiento. El entrenador comienza a leer los nombres de las personas que se quedarían en el primer equipo y ahí vienen qué. Mi nombre nunca apareció. Lo que significaba que iba directito, pero directito, al equipo juvenil. Cuando me dirigí a los vestidores, recordé al consejo de mi profesor de piano y decidí tocarle la puerta al entrenador. Y le dije, coach, ¿por qué no me nombró? Y me dijo, Dani, lo que pasa es que el primer equipo está muy competido y necesito que juegues. Yo agaché la cabeza y le dije, coach, la verdad, yo prefiero entrenar con el equipo mayor y no jugar, a jugar al mismo nivel que traigo. Se me queda bien durante unos segundos. Agarra aire y me dice, te espero mañana a las 10 con el primer equipo. Durante muchos años yo me hacía esta pregunta. ¿Hago lo que me gusta o me apasiona lo que hago? Tenemos la idea de que pasión tiene que ver con besos, caricias, así como en las películas, o con esa intensidad desmedida hacia algo, como por ejemplo algún deporte o las porras en los deportes. Pero, ¿qué significa realmente pasión? Resulta que viene el latín pasio, que significa sufrimiento, aguantar. Con el paso del tiempo, como que su significado parece haber tenido una serie de cambios. Hoy en día tiene que ver más con satisfacción inmediata, la ley del mínimo esfuerzo, cero sacrificio. En mi caso, después de haberme graduado y haber trabajado en el sector agrícola durante dos años, comencé a seguir a mi mamá muy de cerca. Ella tenía más de 40 años dedicándose a dar conferencias y capacitaciones. Y yo de repente veía esto. Y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y esto. Y yo nada más me preguntaba, oye, ¿cómo le hace? Porque todo esto lo hacía sin marketing, sin redes sociales, sin publicidad. Le pedí que me enseñara. Le pedí que me entrenara. Y tiempo después, le pedí trabajar en conjunto. Casi dos años después, estaba yo listo para dar mi primera capacitación. Al primer evento que organicé, o que organizamos, asistí a una persona. Y esa persona era uno de mis hermanos. El niño de 12 años regresó. Y justo cuando pensaba que esta profesión no era para mí, mi mamá me agarra, me sienta y me dice, Daniel, el fracaso es como la enfermedad. En algún punto de tu vida, tienes que pasar por ahí. Dudo que si tú tuvieras la oportunidad de volver a nacer, dijera, no, yo no vuelvo a nacer, porque tal vez me enferme. Continuamos preparándonos y de repente empezamos a tener más gente en nuestras capacitaciones. Y de repente luce así. Después así. Más tarde así. Y hasta poder estar frente a más de 1,500 personas. Fueron 10 años trabajando al lado de mi mamá, hasta que el 19 de febrero del 2019, después de 5 años conviviendo con cáncer, mi mamá fallece. Y digo conviviendo, porque desde el momento en el que a ella le dieron la noticia de su enfermedad, ella decidió darle la bienvenida. Le dijo, tú, cáncer y yo, los vamos a llevar muy bien. Después de su partida, pasé poco más de dos meses cancelando y rechazando trabajo. La inspiración, la guía, la razón por la que había comenzado esta profesión, pues se había ido con ella. El parque enseguida de mi casa se convirtió en mi lugar favorito. Lo visitaba nada más para desahogarme, pero también para que mi familia no se diera cuenta de la decisión que estaba a punto de tomar, que era cambiar de profesión. Hasta que un día me topé con una frase que había estado yo recolectando al estarla siguiendo, y esa frase decía, no me queda más que reconocer al cáncer. Esto es un guerrero. Regresa no una, sino dos, tres, o hasta más veces. Es un claro ejemplo de perseverancia. Es la vida sin fin. En ese momento me di cuenta de muchas cosas. Comprendí que no solamente estaba defraudando a mi familia y a esos clientes que habían confiado en nosotros durante tantos años, sino que también le estaba faltando el respeto a esa profesión que llegó a apasionarme. Un par de días después, uno de mis hermanos me entregó una caja con varias cosas mías, y entre ellas se encontraba este folder el cual contenía redactados todos los temas que mi mamá daba en sus capacitaciones, en nuestras capacitaciones, contó ahí sus explicaciones y una pequeña nota al final que decía, ¿a poco crees que te dejaría solo? Inmediatamente me fui al escritorio, comencé a hacer llamadas y en menos de dos días ya estaba de vuelta en mi trabajo. Si pensamos que no hemos encontrado lo que nos apasiona, lo más seguro es que nos hemos escondido en los momentos difíciles. Si no estamos dispuestos a pasar por esos momentos desagradables que se nos pueden presentar en nuestra vida, ¿cómo vamos a determinar lo que realmente nos apasiona? Ahora, ¿y si no pasa? ¿realmente todos, todos, pero todos estamos destinados a encontrar nuestra pasión? Porque lejos de ser un derecho divino se ha vuelto como una obligación para estar acorde a este mundo. Dejemos de perseguirlo como si fuera un requisito y comencemos a enfrentar esos fracasos. Tal vez ahí nos topemos con eso que nos vuelve locos. Este video muy pocas personas lo han visto, pero es el momento exacto en el que le dan la noticia a mi mamá de que le quedan escasos días de vida. Aun cuando nos dan una de las peores noticias que podemos recibir en nuestra vida, podemos verlo como una puesta de sol o como un infierno. Por un momento en este video los papeles invierten. Por lo general es el doctor, la doctora quien consuela al paciente. Aquí el consuelo fue al revés. Y con su doctora de cinco años y las siguientes palabras seremos doctoras y amigas por siempre. La pasión de mi mamá era hacer sentir a esa persona que tenía enfrente como lo más importante que pudiera existir en ese preciso momento. Lograr que esa persona se fuera mejor de lo que había llegado. Si se dieron cuenta, comencé de esta charla de espaldas. ¿Por qué? Pues resulta que hablar en público me aterra. Me pone muy nervioso. Comienzo a temblar, comienzo a sudar y las palabras muchas veces ni siquiera me salen. Es todo un reto para mí. Pero esa, esa es precisamente mi pasión. Tal vez el famoso consejo de ah, lo que te gusta está algo incompleto. Lo que nos gusta por lo general no nos vuelve locos. Por otro lado, lo que nos apasiona es lo que nos mantiene altamente motivados, pero sobre todo luchamos con todo para conseguirlo. La pasión por sí sola no es mágica. La magia sucede cuando se mezclan disciplina, inspiración, motivación, sacrificio y hasta un poco de sufrimiento. Recordemos que la pasión es sufrir, pero no por imposición, sino por convicción. va a ser ese camino empedrado que nos va a hacer bailar. Tal vez en la vida no solo se trata de hacer lo que nos gusta. Tal vez se trata de hacer lo que tengamos que hacer para llegar a donde queramos llegar. Cuando digo hacer lo que tengamos que hacer no me refiero a pasar por los sentimientos de los demás. No, para nada. Y tal vez en ese camino nos topemos con ese niño de 12 años. 10 años, X años. Ese niño que vive dentro de nosotros y que se quedó paralizado alguna vez. Y no tiene nada de malo ser el niño de 12 años a estas alturas. Lo que realmente importa es saber cuándo lo somos. Porque solo así vamos a poder detectar en qué se pudo haber convertido ese fracaso, ese rechazo y ese error. tal vez tal vez ahí está nuestra pasión. Muchas gracias. 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 Gracias.